Seguramente se va a convertir en un atractivo de nuestra localidad. Yo creo que hoy nos marca a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia como el primer barrio solar, ¿no es cierto? Y bueno, lo importante de esto es divulgar esta herramienta porque nosotros plantamos esta primera semillita y siempre en primera etapa beneficiar a los vecinos. Y en segunda, divulgar el uso de estas energías alternativas. Así que hoy estamos con la visita de los chicos, lo cual es muy importante, difundiendo el uso de estas tecnologías y el aprovechamiento de estas energías que son totalmente gratis. ¿Esta iniciativa parte por los chicos de la escuela o por la comuna? Bueno, parte es compartido, ¿no es cierto? Porque desde el inicio de la gestión se había charlado con la gente de la secretaría y luego dar charlas y demás. Los chicos se anticiparon y solicitaron venir a visitar y entonces aprovechamos un poco la ocasión. Ahora la semana que viene vamos a tener la visita de otras escuelas. Después vamos a estar organizando una serie de charlas también con la gente interesada. Así que realmente vamos a seguir charlando e impulsando este tipo de uso de elementos, de energías alternativas. Qué bueno sería que mucha gente, otros domicilios, otras localidades, las instituciones, se hicieran eco de esta propuesta antes conociéndola, ¿no? Claro, yo creo que es importante informarse, ¿no es cierto? La comuna trae puertas abiertas como para informar a la gente que tenga interés en colocar por lo menos el sistema de agua caliente, el termotanque y aprovechar la propuesta que está ofreciendo la provincia, el gobierno de Santa Fe, ofreciendo el financiamiento de los termotanques, lo cual no es menor porque, bueno, a través del Banco Santa Fe va a estar financiando la compra de estos calefones. Estos calefones son de producción nacional, o sea que vamos a estar invirtiendo en trabajo para nuestro país, así que también es importante. ¿Cuál es el costo de este sistema? Bueno, el costo varía entre 10 y 12 mil pesos. Hay calefones, puede llegar a haber algunos de 8 mil pesos según el tanque, la capacidad del termotanque, digamos. Pero, digamos, entre 8 y 12 mil pesos hay termotanques, depende de las marcas. Bueno, así que son accesibles, si se financian están más al alcance y lo que tenemos que recordar a la gente es que se va a ahorrar el 80% de lo que gasta en energía para calentar el agua, o sea que prácticamente con parte del ahorro podría estar pagando la cuota de estos termotanques. Bien, bueno, hace muy poquitos días que las casas se inauguraron. ¿Cómo funciona este sistema? No, no, está funcionando bien. Teníamos algunos detalles de terminación y de puesta a punto de algunos termotanques que en el día de hoy se ha solucionado, así que ya están los 10 termotanques funcionando de la mejor forma. Recién estábamos probando casa por casa que en todo salga bien el agua caliente. Los paneles solares tenemos 5, están funcionando bien. Habíamos estado unos días con algunas complicaciones por un tema de programación que, bueno, logramos solucionarlo, se programaron correctamente y hoy están funcionando muy bien.